Tenemos la oportunidad de reelegir el presidente Obama asegurando que nuestra comunidad pueda seguir avanzando. Considera esto. Este es el mensaje que el cantante Ricky Martin lanzó a la comunidad latina. Nuestro voto decidirá esta elección. En el video en español, el cantante puertorriqueño pide a los hispanos que voten por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El presidente Obama. Martin asegura estar orgulloso de los esfuerzos en el tema de política migratoria de Obama, que en su opinión ha beneficiado a miles de jóvenes en el país. Estoy orgulloso de tener un presidente que está luchando por arreglar el sistema migratorio, para darle a aquellos jóvenes que llegaron al país como niños la oportunidad de sobresalir, sin la amenaza de la deportación. Sé que mientras siga en la Casa Blanca, el presidente Obama no se rendirá en este tema, porque está comprometido con nuestra comunidad y con hacer lo correcto. Además, recuerda que hay 50 millones de latinos viviendo en Estados Unidos y que su voto puede decidir las elecciones del próximo 6 de noviembre. Somos 50 millones de hispanoamericanos en los Estados Unidos. Nuestro voto decidirá esta elección. Pero solo si juntos trabajamos para que todos sepan lo importante que es hacer escuchar en noviembre. El cantante también ha diseñado ropa en apoyo al presidente estadounidense, junto con artistas como Beyoncé y Sarah Jessica Parker, con el fin de recaudar dinero para la campaña del mandatario de Estados Unidos. El puertorriqueño no es el único artista latino que ha manifestado públicamente su apoyo a la reelección del mandatario. La lista incluye al cantante Marc Anthony, el español Antonio Banderas, la actriz Eva Longoria y los diseñadores Narciso Rodríguez y Lázaro Hernández, entre otros. El Universal Y mantente informado. Recuerda, estamos unidos. Solo podemos lograrlo.